Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Aldebaran y una vez más estoy aquí en su canal Estilocracia. Querido estilócrata, el invierno está por llegar y con ello un cambio en nuestro closet. Las bajas temperaturas, las lloviznas imprevistas y los vientos nos obligan a repensar nuestro outfit. Es por eso que hoy te traemos una lista del calzado que te ayudará a salir victorioso y con mucho estilo en esta temporada de celebraciones. Algunas opciones son indispensables para el armario y otras son para los marcadores de tendencia o aquellos más atrevidos. Si tienes curiosidad, quédate, pero antes recuerda visitar Estilocracia.com, ahí tenemos muchos más datos y consejos para ti. Recuerda que es una página que ya tiene algunos años y no debes dudar en visitarla. Ahora sí, empecemos con el video. 1. Hikers o botas de montaña Sin duda las botas de montaña son un clásico durante el invierno, pues son muy cómodas y prácticas. Su manufactura las hace perfectas para enfrentar las inclemencias del tiempo y debido a su popularidad las puedes encontrar en una gran variedad de estilos y precios. Incluso hay modelos que cuentan con forro térmico. Son ideales para quien vive en un lugar donde hay nieve o si planeas ir de vacaciones a un lugar donde hay nieve. También son muy buenas si simplemente quieres lucir invernal en la ciudad. Chelsea El diseño de estas botas las hace ideales para cualquier temporada, pero sin duda su uso aumenta a medida que las temperaturas descienden. Su banda elástica las convierte en un obligado para los días de fiesta, donde la comodidad es primordial. Estilocrata, si quieres saber un poco más acerca de estos modelos, tenemos un video donde las explicamos con más detalles. Te lo dejamos aquí en la I, en la esquina superior derecha de tu pantalla. Así que no dudes en ir a verlo si te gustan estas botas. Oxford El calzado masculino por excelencia. Construidos tradicionalmente en cuero, se popularizaron entre los asistentes de la Universidad Oxford en el siglo XIX. Y desde ahí son un básico. Durante esta temporada no dudes en combinarlos con calcetines que le den un plus a tu apariencia. Son ideales para pasar de la oficina a alguna cena. Levi's RBN Un clásico de la marca. Estos botines conocidos como RBN o The Raven, están inspirados en uno de los modelos de calzado hechos por Levi's. Construidos en cuero, consuela de goma y agujetas te mantendrán cómodo, caliente y con estilo. Mocasines o sandalias con peluche. Como mencionamos al inicio, aquí hay espacio para todos. Y este tipo de calzado es sin duda solo para los más atrevidos. A pesar de que los mocasines y las sandalias se consideran zapatos de verano, cuando se les agrega algo de peluche logran colarse durante la temporada invernal. Estilócrata, debemos decirte, debemos puntualizar, que a pesar de que este calzado es muy popular, desde que la marca Gucci lo sacó hace algunos años, no son para todos y si no te sientes seguro con ellos, mejor evítalos. Ox La eterna pregunta. Las botas Ox, ¿se llevan o no? Estamos hablando del modelo clásico. Son habituales ya desde hace 20 años, pero francamente son un poco difíciles de llevar y combinar, pues corres el riesgo de parecer desaliñado y hasta ridículo. Ahora bien, si lo que deseas es pasar una mañana desenfadada con tus amigos y te gusta llamar la atención, si quieres ver películas en tu casa y estar cómodo, este par será un aliado incomparable. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para calzar esos pies con alguno de estos modelos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas más cuando subimos un nuevo video. No te olvides de apoyar este canal con tu like, compartiendo el video y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. También visita nuestra página, te va a gustar. Nos vemos en el próximo video.